Tu ambición es el dinero, búscate otro perillito, porque yo ya no te quiero Que al azar te perdone, pide ir con tus imprudencias No se me olvidó tu nombre, no se me olvidó tu conciencia Yo soy pobre y no soy rico, yo sí soy de vergüenza Yo soy pobre y no soy rico, yo sí soy de vergüenza Pensaste es a mejorarte, con los amores tu rico La felicidad pasaste, con tu nuevo cariño, pero luego lo dejaste, porque no era ni tu tiempo Ahora tengo tu amor Ahora te lo has visto, me dedicaste que las flores Ahora tengo a tu amorecito, que perfume a mis amores Me deja libre mi camino, sin que tomo tu sendero Tú eres quien es la pureza, tu ambición es el día Púscate otro cariño, porque yo ya no te quiero Si la muerte me la dieras tú En la impresión de tu corazón Si la muerte me la dieras tú Tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú Por la rico fe cuando te vuelvo a ver Tú sabes que te quince mucho y tal vez un día yo te vuelvo a ver Si la muerte me llevara a ver si te estaría dorando desde mi presión Te vuelvo a escribir en tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Tu expresión en tu corazón Si la muerte me la dieras tú Tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo La más importante en el mundo en México Los rogales de Marcos De René Cordés Oh boy No habrá prisionero más feliz que yo No habrá prisionero más feliz que yo Amigos, 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 buenas noches Buenas noches, tengan todos ustedes, damas y caballeros Y está con ustedes la embajadora de la jubia La maxelotorina de la jubia en México Luzo Roja Monitora de la cordión De San Marcos El maestro René Cordés Salimos bailando con otros temas, damas y caballeros Y dicen, dicen El maestro René Cordé Cuando estamos en la plaza reunidos todos casi borrachos Cuando estamos en la plaza reunidos todos casi borrachos Mientras mucho salga el toro yo tengo plata y soy mucho mas Sufre su departamento joven y rico en ganaderia Sufre su departamento joven y rico en ganaderia Con este gran talento y este cultor y este Melodya ¡Suscríbete! Buenas noches, gente bonita, preciosa, esa noche. Acompañando y velando a la Vigrecita de Guadalupe, la Patrona de México. Vamos a enviarle las mañanitas por ahí, compadre. Vamos a enviarle a las tradicionales mañanitas. Para nuestra Patrona de México. Ándale, pues, hombre. Las tradicionales mañanitas. Y el aplauso es para nuestra señora Virgen. Aplausos, por favor. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Revántate de mañana, dirán que ya amaneció. Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con pastines y flores Este día voy a dormir Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hoy quedan las tradicionales mañanitas Los aplausos fuertes que se escuchen Aplausos, aplausos, aplausos fuertes que se escuchen Para la Virgen de Guadalupe Los aplausos que se escuchen Dame la media de pa' y mamá 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 Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no ve me amanece aburrido Dame la venta, dame la venta, a la bota Dame la venta, dame la venta, que no hay otra Dame la venta, dame la venta, a la bota Dame la venta, dame la venta, que no hay otra Bajando la loma abajo Subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado Porque se calzó la silla Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando una bebé amanece aburrido Damele me tú, damele me tú, a la boca Damele me tú, damele me tú, que no hay otra Damele me tú, damele me tú, a la boca Damele me tú, damele me tú, que no hay otra El sabor del acordeón El muñeco Si, 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 no, no, no Damele me tú, damele me tú, damele me tú, que no hay otra de la noche borracho perdido, ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido, damele vento, damele vento, a la bota, damele vento, damele vento, que no hay otra, damele vento, damele vento, a la bota, damele vento, damele vento, que no hay otra. Y efectivamente, damas y caballeros, están con ustedes en la embajadora de la cumbia. Así es que, amigos, amigas, estamos prácticamente, prácticamente empezando el bailongo, así es que invitamos a la gente que está allá afuera, que de una vez de mí, mi hombre, a pasar al centro de la pista, aquellas, aquellas chicas, hombres que están afuerita, de una vez, de una vez, que para, para que esto se ponga más de ambiente. Así es que, tenemos un éxito más, de la embajadora de la cumbia, Luz Roja de San Marcos. La máxima autoridad de la cumbia, así es que, suéltala, compadre, que ya sabe bailar sola. La máxima autoridad de la cumbia, así es que, suéltala, compadre, que ya sabe bailar sola. Y me contestaron que allí no estabas tú, pero que volveré a llamar dentro de un rato. Y me contestaron que allí no estabas tú, pero que volveré a llamar dentro de un rato. Al ratito, yo te volví a llamar, porque ya no sé dónde tenías detenerado. Al ratito yo te he vuelto a llamar, porque ya no sé dónde tenías te enterado, pero nuevamente volvieron a contestar, que te vas a sentir todavía no habías llegado, pero nuevamente volvieron a contestar, que te vas a sentir todavía no habías llegado. Marilón, por ti me desespero, por tu cara tan linda, de mentes lo que quiero, yo te adoro mi vida, por ti me desespero, por tu cara tan linda, de mentes lo que quiero, yo te adoro mi vida. Pero, pero cómo no. Esa Marilón, se la vamos a mandar a mi compadre, Juan Carlos Peñalosa. Marilón, por ti me desespero, Marilón, por tu cara tan linda, Marilón, tenerte lo que quiero. Marilón, yo te adoro mi vida, Marilón, por ti me desespero, Marilón, por tu cara tan linda, Marilón, tenerte lo que quiero, Marilón, yo te adoro mi vida. Marilón, por tu cara tan linda, Marilón, por tu cara tan linda, Marilón, por tu cara tan linda, Marilón, roja de San Marco, no lo creerá, no lo creerá. ¡Suscríbete al canal! 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 Y va a ser la piquilla, es que ya no soporte, no hace esta tentación, y va diciendo el monstruo, ¡Ey, qué barbaridad! Y también la bendita, ya le pongo a picar, la condena raje, conmigo va a acabar, y la negra dice, ¡me rascolía ya! La ruta de la creación, es el chaval de la bandera, y la ruta de la guitarra, La ruta de la creación, es el chaval de la bandera, y la ruta de la bandera, y la ruta de la bandera, y la ruta de la bandera.